Hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay. Ambos defendían el territorio del Chaco. Fue una guerra injusta entre pueblos hermanos. Miles de jóvenes fueron a defender el Chaco, bolivianos, y miles jamás volvieron. Cuando se despedían de sus padres, de sus madres, de sus enamoradas, cuentan los poetas en esta cueca boliviana, cuentan que estas fueron sus palabras al despedirse, mientras compartían los últimos minutos junto a sus seres queridos. Miles en la guerra del Chaco nunca volvieron del infierno verde. Si aún queda llanto en tus ojos para llorar mi partida, no llores mientras la vida le da un minuto al amor. No llores mientras la vida le da un minuto al amor. Este minuto de vida, a la orilla de la muerte, tiene el encanto de verte resignada ante el dolor. Quimpa Llorarás cuando mañana y ya nadie de mí se acuerde, porque en el infierno verde solo Dios se acordará. Llorarás cuando mañana y ya nadie de mí se acuerde, porque en el infierno verde solo Dios se acordará. Porque en el infierno verde solo Dios se acordará.